Y después la carga, Carlota, como vos habrás visto, contra la marca, contra el marketing, contra la publicidad de esos productos. Y yo pregunto, ¿qué diablos hizo ella con ese libro? ¿Ella no quiere que se lo presente a ese libro? ¿Por qué hizo ese diseño que hay ahí y la gente de las editores? Los editoriales y los que han publicado y han trabajado en esto, han puesto así, no logos, en una forma tan clara y atractiva, si vos querés. Diseñada. Diseñada. ¿Y qué pasa con su marca personal, Naomi Klein? ¿Por qué no la borra? ¿Por qué no la borra? Porque es su marca precisamente y está vendiendo ese producto. ¿Por qué lo que nos gusta? ¿Por qué no la borra? CC por Antarctica Films Argentina